La actividad Detectives de la Desinformación es parte del programa de Cultura Digital en colaboración con FastCheck. Los participantes deberán recorrer varias salas del museo, como la sala Mecanismos, Neurozona, Microvida, Fungi y la sala Tierra, así como otros del Museo Interactivo de Astronomía, identificando cuáles son los focos de desinformación que nosotros les entregamos a través de unas tarjetas. La misión era encontrar si era verdadero o falso, si el cóndor volaba a más de 7.000 metros de altura, regulaba su temperatura, la respiración y también sus latidos. La misión que tuve fue descubrir si los perros tienen un vuelo olfativo muy desarrollado. Sobre cómo se forman arrucas volcánicas y qué tipos hay. Como FastCheck y el museo estamos muy contentos de haber dado inicio a esta actividad Detectives de la Desinformación, cuya misión y propósito es combatir la desinformación, pero de otra manera, una manera diferente, que es con la educación. La educación es fundamental en todas las ciudades para distinguir qué es un hecho a diferencia de una opinión, qué es desinformación, qué no lo es, qué cosa es falsa y qué cosa es real. Hoy día en el mundo digital, donde hay un sobre exceso de información, nos cuesta muchas veces distinguir qué es lo verdadero o lo falso. Esta actividad lo que pretende es precisamente entrenar a los niños y a las niñas en misiones diferentes, en los distintos reinos y mundos que hay dentro del museo, para que puedan averiguar por ellos mismos cuáles son las diferentes verdades y falsedades sobre el mundo del reino natural, el reino Fuji, los planetas, entre otras tantas cosas que el museo tiene. Estoy súper orgulloso de que esta alianza se lleve a cabo, de que el museo y FastCheck logren esta misión conjunta de combatir la desinformación a través de la investigación y la educación, que esas son dos misiones muy importantes para nosotros. Estoy súper contento. Corrí mucho para poder tener esta credencial, porque no creí ser tan detective. Y voy a presumir en mi colegio que soy detective, porque nadie lo tiene. Hoy día aprendí que hay muchas cosas falsas en Internet que nos hacen creer cosas que no son verdaderas. Preguntarle a algunos profesores o a alguna persona que tenga conocimiento sobre el tema y convertirnos en detectives.